Hola, hola familia, buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana, como habéis pasado el fin de semana, espero que muy bien, yo la verdad que bien, bueno, no he hecho gran cosa, pero bien, he descansado un poquito que me hacía falta también, y me he puesto en orden la casa que también me hacía falta, y bueno, hoy tenéis doblete de vídeo, hoy, como cada lunes, tenéis la zona de bazar y tenéis la zona de alimentación, pero creo que esta semana lo voy a hacer un poco diferente, porque creo que os voy a publicar primero el de alimentación y luego el de bazar, para ver cómo funciona de esta manera, porque como los de alimentación no se ven mucho, y yo creo que es porque YouTube ya luego no avisa, como ya habéis visto el primer vídeo, ya ha colgado un primer vídeo, luego no avisa del de bazar, del de alimentación, entonces hoy lo voy a hacer al revés y a ver qué tal funciona, que veo que bien, que luego os avise de los dos, perfecto, que veo que no, pues volvemos al... al de bazar primero, bueno, de todos modos, hoy tendréis los dos, bazar y alimentación, que hoy tienen promociones semanales de alimentación, y también tienen las novedades de bazar de la semana, así que nada, vamos para adentro, no olvidéis de suscribiros al canal y de activar la campanita. Bueno familia, mirad, aquí tenemos una bandeja de medio kilo de tomates cherry, que pasando la aplicación de Lidl Plus se queda a 99 céntimos, si no pasáis la aplicación de Lidl Plus se queda a 1,89, y luego también pasando a aplicación de Lidl Plus tenemos los kiwis césprit, que vienen 4, kiwis por 2,69, en vez de 3,15, este también es pasando solamente a aplicación de Lidl Plus, y luego tenemos el tomate a granel, de origen España, por 1,99 el kilo. Tenemos aquí una malla de 5 kilos de patata, también de origen España, a 5 kilos por 4,79, se queda al kilo a 96 céntimos. Tenemos el paraguayo a granel, a kilo, se queda a 2,99 el kilo, y también es de origen España. Aquí como novedad a 99 céntimos hay esta bebida que pone sojo de mango, jengibre y limón, y limonada, perdonad, con 100% exprimido fresco, y esto de sojo, ah, shot, shot, he leído sojo, ostras, es como, bueno, es como una bebida concentrada, ¿vale?, de manzana, jengibre y limón, por 99 céntimos. Aquí a 2,49 en vez de 3,39 tenemos los mangos que vienen de Brasil o de costa de Dibori, ¿vale?, vienen 2 unidades por 2,49, y dice que están en su punto. Aquí tienen varios panes también así rebajados, a 1,29 en vez de 1,49, tenemos este pan tradicional que es blandito, ¿vale?, dice que está horneado lento, y vienen 15 rebanadas, 700 gramos aproximadamente, por 1,29 en vez de 1,49. Luego también hay este pan de 5 cereales que viene medio kilo, por 1,55 en vez de 1,89, y tenemos el pan de hamburguesa, pero el estilo brioche, que vienen 2 unidades, por 75 céntimos en vez de 89 céntimos. De carne tenemos la pechuga fileteada de pollo en corte fino que viene a 500 gramos aproximadamente, bueno, cada 500 gramos se queda 3,29, se queda 6,58 el kilo. Y luego tenemos estas hamburguesas de frisona, de vacuno, y son 300 gramos por 2,49, vienen 2 burgers de 150 gramos cada una de ellas. Luego por aquí tenemos estos contramuslos sin piel, con huesito, así que llevan el hueso, por 3,99 cada 950 gramos. Se queda el kilo a 4,20. Vamos por aquí a 1,79 en vez de 1,89 la pechuga de pavo en finas lonchas, esta es sin lactosa y sin gluten y vienen 200 gramos. Viene fina, ¿vale? Loncheada fina. Y luego tenemos la misma, pero en sabor braseado, ¿vale? También vienen 200 gramos. Esta se queda 1,49 en vez de 2,09, pero esta solo pasando a aplicación de Lidl Plus. Luego por aquí a 19,99 en vez de 24,78 tenemos el pescado, bueno, el salmón, así en filete gordito, 8 lomos más o menos, en formato XXL. Viene cada uno de los lomos 125 gramos, un kilo de salmón por 19,99. Luego por aquí el filete de lubina, cada 300 gramos se queda a 5,29. ¿Vale? Este por ejemplo lleva 260 gramos, se queda a 5,44. Y por aquí como novedad a 6,99 vienen 450 gramos de preparado ya pelado y arreglado. Que viene, bueno, como podéis ver, calamar, bueno, por aquí nos lo diré, ¿no? Dados de Potón del Pacífico, gamba, calamar patagónico y gamba pelada. Luego por aquí a 1,29 en vez de 1,69 tenemos 200 gramos de 4 quesos. Que antes venía como con mucha parte de queso cheddar, mirad, ahora viene con 4 trocitos de queso cheddar. Entonces yo creo que ponen más pues del queso más barato, que sería mozzarella imagino o algo así. Y luego menos del otro, porque antes sí que venía como más amarillito. Luego por aquí a 1,49 en vez de 1,99 tenemos la flora margarina con un toque de aceite de oliva y sin aceite de palma. Y vienen 225 gramos. Por aquí a 49 céntimos en vez de 69 tenemos la bebida de cola de la marca de ellos, 2 litros por 49 céntimos. Esta es pasando aplicación de Lidl Plus. Y luego tenemos la bebida de avena rica en calcio, 0% de azúcares añadidos, esta de aquí, vegana, por 69 céntimos en litro en vez de 89 céntimos en litro. Aquí a 2,85 en vez de 3,15 tenemos las nueces de macadamia tostadas con sal. Y vienen 125 gramos por 2,85 en vez de 3,15. Y por aquí a 1,45 en vez de 1,49 tenemos el cacao a la taza, 400 gramos y es sin gluten. Este de aquí, vienen 400 gramos por 1,45 en vez de 1,49 que ya veis tú, son 4 céntimos. Pero bueno, por lo menos si estáis acostumbrados a comprarlo o si os hace falta, pues más vale esos 4 céntimos que nada. Que una de vosotras me dijo, le bajan así en plan 2 o 3 céntimos para que parezca que está rebajado, pero en realidad ellos no lo están rebajando tanto como sería un producto rebajado que normalmente le bajan un 15, un 20 o un 30%. Que también tiene lógica porque así a simple vista parece, oh, esto está rebajado, me lo llevo. Y así vas llenando la cesta con productos rebajados, 2 céntimos, 1 céntimo, 3 céntimos. Y ellos venden más porque cuando tú lo ves rebajado, pues compras más y ganan. Y tiene lógica, es verdad. Por aquí a 1,85 en vez de 1,99 tenemos el chocolate negro con almendra y naranja, un 56% de cacao y vienen 125 gramos en total. Los aceites de oliva que están también rebajados estaban a 8,95 y ahora se quedan a 7,99 un litro. Y tenemos el suave y el intenso y esta oferta está hasta el 19 del 6, así que si os interesa ir corriendo a comprarlo porque luego seguramente que le suban el precio al precio normal que es 8,95, que es casi un euro de descuento, o sea, casi un euro de diferencia. A 1,19 en vez de 1,29 tenemos 350 gramos de galletitas saladitas. Aquí a 1,49 en vez de 1,99 tenemos los snacks, estos tipo Pringles, pero de la marca de ellos de Lidl. Vienen 170 gramos en cada una y tenemos la original y la de cebolla también por el mismo precio, 1,49. Por 1,89 en vez de 2,29 tenemos el tomate frito con cebella, el estilo casero, con un 15% de aceite de oliva y vienen 570 gramos y es sin gluten. Esta creo que está hasta hoy la oferta, porque me lo ponen aquí 10 del 6, creo que es hasta hoy. Aquí a 1,35 en vez de 1,75 tenemos los calazones de alcachofa que vienen entre 10 y 12 unidades. Vienen 240 gramos escurridos y 400 netos. A 1,39 y tenemos también por aquí las cerezas en almíbar, mirad, que se quedan a 1,88 en vez de 2,69. Un 30% rebajado. Vienen 720 mililitros escurridos, son 350 gramos. A 1,69 en vez de 1,75 tenemos 4 yogures de yogur griego que vienen 2 con mora, 2 con frambuesas y estos están súper buenos. Tienen la parte de abajo como la mermeladilla o de mora o de frambuesa y están muy buenos. Nosotros estos los compramos siempre a 1,69 en vez de 1,75. Y por aquí a 2,9 en vez de 2,49 tenemos 8 yogures de frutas. Son de los que vienen sin trozos. A mí los que llevan trozos no me gustan, me dan como asquito la verdad. Estos sin trozos, sin trozos mejor. Vienen 2 de plátano, 2 de fresa, 2 de melocotón y 2 de frutos rojos de 125 gramos cada uno de los yogures. A 2,9 en vez de 2,49. Luego que el otro día estaban acabados a 1,35 en vez de 1,39 tenemos el arroz con leche que vienen 4 unidades de 130 gramos cada una de ellas. Arroz con leche, canela y este también es sin gluten. Por aquí a 1,05 por tiempo limitado que pregunté una vez y me dijeron que cuando pone por tiempo limitado quiere decir que el producto está por tiempo limitado. Tenemos esta crema de setas que viene medio litro, 500 mililitros de crema de setas. Y yo me he llevado una porque hace relativamente poco probé en un restaurante un pollo remozado con crema de setas. Y bueno, un plato que estaba súper bueno, súper bueno y desde entonces que mi madre buscó la receta de la crema de setas y la hizo, le quedó súper buena. Otro día la hice yo, también quedó muy buena. Y voy a probar esta porque claro, pues esto es mucho más fácil, más rápido y en un momento lo tienes. Y nos dice que tiene patata, cebolla, calabacín, champiñones y boletus. Y lo he pasado por la aplicación de yuca y me sale un 60%. Así que bien, no tiene ningún tipo de aditivo de los malos y lo voy a probar. A ver, uy que se me cae, a ver qué tal. Y luego también por tiempo limitado a 3,29 tenemos este aceite, aceite balsámico de Modena, 250 mililitros. Por aquí rebajado a 7,89 en vez de 9,69 tenemos esta crema de día que viene en 50 mililitros. Que es una crema antiarrugas para todo tipo de pieles, tiene factor de protección 15 y dice que aporta hidratación durante 24 horas, cuidado diario, minimiza las arrugas y previene su formación. No sé qué tal saldrá, si alguien la ha probado, pues que diga en comentarios. Así por si alguien la quiere probar, pues que tenga un poco de idea. Por eso, 7,89. Luego tienen todos los tintes de pelo de la marca L'Oreal de la gama Excellence Creme. Que tienen un montón de tonos diferentes, tienen el primero a 8,90 y el segundo se queda al 50%, se queda a 4,45. Y luego el champú Silver este, de la gama de ellos, para cabello blanco y platino. Dice que reduce los tonos amarillentos, 300 mililitros por un 89 en vez de 2,69. Tenemos también las leches en polvo de la marca Nidina de Nestlé, rebajadas, que no os sabría explicar, ¿vale? Tenemos esta, que es la número 2, para más de 6 meses, 800 gramos por 15,95 en vez de 17,95. Y luego tenemos esta, que es la número 3, para a partir de los 12 meses, 800 gramos también, a 15,95 en vez de 17,95. Y os digo que no sabría explicar, a pesar de que tengo dos hijos, porque nunca jamás les he dado leche en polvo. Les he dado el pecho hasta casi los dos años, a los dos, y nunca les he dado leche en polvo. Entonces no entiendo mucho de las leches, de las fórmulas ni de nada. Pero bueno, las personas que lo utilicen, pues ya me imagino que sabrán la diferencia. Y luego también hay estas bolsitas de fruta de la marca Aero, bebibles, que esto tampoco. Se lo he dado alguna vez, creo, a mi hijo mayor, alguna vez. Y le ha dado mucho asco, y a mí tampoco me gusta mucho este tipo de formato, prefiero hacerle yo la fruta. Estos son sin azúcares añadidos, nos dice que son 100% de fruta, sin gluten. Y pues los hay de manzana y fresa y plátano. Este de aquí, esto es yogurín con plátano y fresa. Bueno, cuestan un euro en vez de uno, 19. Galletas, naranja, plátano, pera. Sí. Luego como novedad tienen los recambios del ambientador de la marca Amdipur. Ah, no, no es de la marca Amdipur, perdonad, de las marcas de ellos, W5. No sé por qué, el Air este pensaba que era de la marca Amdipur, pero no, es de la de ellos. No sé dónde tienen los, los de esto, no sé dónde tienen el ambientador. Pero bueno, tienen este, este recambio, que vienen 250 mililitros por 1,75. Tenemos el de aroma ropa limpia, el de colonia. Y este de aquí, que es el aroma Love. Por aquí tenemos el lavavajillas de la marca Fairey, el de aloe vera y pepino, que vienen 820 mililitros. 820, aquí pone 780. No sé si es este, sí, es este. 780 más un 20%, 25%, pues 820. ¿Vale? La primera se queda a 5,99 y la segunda se queda a 1,80. ¿Vale? Si te llevas dos unidades, se quedan a... No, el litro sale a 7,68, perdonad. 1,35 en vez de 1,69. Tenemos tres Bricks de 200 mililitros de nata para cocinar. Nos dice que es textura cremosa, por 1,35. Perdonad, os he dicho 1,35 y es 1,39 en vez de 1,69. Como novedad, tienen las magdalenas de cacao, que vienen 350 gramos de magdalenas, unas 9 magdalenas en bolsitas individuales, por 1,95. Luego por aquí, a 1,39 en vez de 1,89, este es pasando aplicación de Lidl Plus. Tenemos 500 gramos de caprichos a la romana, como veis por aquí, ¿vale? Para unas 5 raciones aproximadamente, por 1,39 en vez de 1,89, pasando aplicación de Lidl Plus. A 5,99 en vez de 8,58 tenemos las barritas de merluza, que vienen dos cajas. Mirad, vienen dos cajas juntas, un pack XXL. Vienen dos cajitas de 15 barritas cada una, o sea, entre tal 30 barritas de 450 gramos cada una de las cajas, por 5,99. Familia, pues eso ha sido todo, que os han parecido las promociones de esta semana. Espero que os hayan gustado, que os hayan entretenido, que os sirvan de utilidad. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Revisar si seguís suscritos los que os habíais suscrito antes, porque YouTube a veces quita sus suscripciones. Y compartir el vídeo con personas que creáis que le puede interesar. Y dejarme un like, un comentario, que ya sabéis que os leo con mucho cariño. Y os tengo a todos mucho aprecio. Así que nada, nos vemos un poquito más tarde en el vídeo de pazar. Y os mando un besito muy grande. ¡Chao!